Bueno, buenas tardes, yo me llamo María Ángeles, muchos de vosotros ya me conocéis, soy la madre de Alejandro Vega, soy terapeuta transpersonal y experta en desarrollo personal y bueno, a mí me encanta la parte espiritual, espiritual, porque bueno, me di cuenta de que era súper importante tener unidos el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? ¿Pensáis que sí? Sí, porque en realidad funcionamos prácticamente a nivel de mente nada más, ¿no? Y de cuerpo, el espíritu como que está un poco olvidado, ¿no? ¿Lo tenéis olvidado o no? Vamos a ver hoy si podemos conectar el espíritu también. A ver, mirad, ¿conocéis Hoponopono? Sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Bueno, Hoponopono es una técnica ancestral de resolución de conflictos. está basada principalmente en el perdón, ¿vale? Y ahora después os voy a explicar el concepto de perdón, ¿vale? Para que no nos confundamos. Hoponopono está basado también en el principal pilar, es el 100% de responsabilidad. Que esto es lo que cuesta un poquito entender y hay veces que a las personas pues como que le chocan un poquito, ¿no? El adquirir el 100% de responsabilidad de que todo lo que está ocurriendo en tu vida lo estás creando tú, aunque sea de una forma inconsciente. Porque hay veces que dices, pero ¿cómo voy a estar creando yo una enfermedad? ¿Cómo voy a estar yo creando que no tenga dinero? ¿Cómo voy a crear yo que yo tenga esta relación de pareja que no me gusta, no? ¿Es un poquito complicado? A ver, yo quiero que esto sea, que no sea solamente yo hablar, sino que haya un poco de interacción con todos y que yo también me enteré un poquito como vosotros pensáis. ¿Estáis de acuerdo en que somos 100% responsables de todo lo que ocurre en nuestra vida? Sí. Quien no lo esté de acuerdo que levante la mano y así yo me voy ubicando. ¿Cien por cien no? ¿Cien por cien no? ¿Cien por cien no? ¿Verdad? Mira, Hoponopono, como he dicho antes, es una técnica que está basada en el perdón y hay cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta que venimos repitiendo de nuestros ancestros. ¿Sabéis que hay veces que dices, oye, esta niña tiene los ojos como su abuela? ¿Verdad? Ha heredado los ojos de su abuela. Bueno, pues ha heredado los ojos de su abuela, ha heredado el mal carácter de su abuela, ha heredado un comportamiento como su abuela, o como su abuelo, o como su tatarabuela. ¿Vale? Y los miedos también. ¿Por qué? Porque fueron conflictos que no fueron resueltos, no se resolvieron. Entonces, genéticamente se heredan esos conflictos que no están resueltos, aunque sea de tu tatarabuela, pero tu tatarabuela se lo transmitió a tu abuela, tu abuela se lo transmitió a tu madre, y tu madre te lo ha transmitido a ti. Y así ha llegado a ti, a lo mejor un miedo que tú ni entiendes. ¿Por qué tengo yo este miedo tan grande a tal cosa? Que no sé por qué, si nunca he tenido una experiencia como para tener este miedo. Pues hija, porque lo has heredado y no te has dado cuenta. ¿Vale? Entonces, el Hoponopono es muy sencillo, porque utilizando cuatro palabras nada más, pues se va disolviendo y se va borrando una cosa que se llama programa. Porque estamos programados. O sea, tú ahora mismo estás pensando, y tú estás pensando con un programa. ¿Sabes qué es estar pensando con un programa? No estar a tope de felicidad. Si tú en este momento no estás a tope de felicidad, es que tú estás en un programa. ¿Qué es un programa? Pues algo que te han dicho y información que te han ido metiendo, y tú funcionas a través de esa información. ¿Lo entendéis? O sea, tú te llamas... Sara, te llamas Sara porque te lo han repetido no sé cuántos millones de veces, ¿no? Es un programa porque te podrías llamar Maite o Beatriz, ¿verdad? Vale, pues tenemos que pasar de Maite a Beatriz. ¿Por qué? Porque Sara es un programa de todo lo aprendido durante toda una vida, más la carga genética que traigamos. ¿Lo entendéis bien? Perfecto, ¿verdad? Entonces, la mayoría de lo que tenemos aquí en nuestra mente es un programa. ¿Qué me va mal en el dinero? Un programa. Porque si tú tuvieras un programa de mucha abundancia, tú tendrías dinero. ¿Sí o no? Lógicamente, ¿verdad? ¿Me llevo mal con mi pareja? Un programa. ¿Por qué tengo ese programa? Pues porque en mi familia, de origen, que son mi madre y mi padre, pues quizá la relación no ha funcionado como a mí me gustaría, y tengo el programa de mal rollo. Entonces, viene ahora un chico, se acerca a mí y digo, este es como mi padre, este no lo aguanto yo. Mi madre lo habrá aguantado, pero yo no. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Hoponopono? Pues borrar toda esa información que nos está haciendo daño. ¿Vale? Entonces, como bien decía Juana, estamos desconectados del amor. Hoponopono es amor 100% y es conectarnos a ese amor que somos. No es que tengamos que ser. Si es que aquí no vamos a tener que hacer nada. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Más amor de lo que somos? No, ya eres amor. Ya eres perfecto. Lo que pasa es que te han enseñado a ser imperfecto. Porque cuando tú soñabas, cuando eras pequeño, te decían que, niño, es que tú estás con la cabeza llena de pajarito. ¿No? Y tenías un sueño, tú grandioso, pero se dedicaron a robarte el sueño. ¿Quién está de acuerdo en esto? No, 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 no. ¿Estáis de acuerdo o robaron vuestros sueños? Vamos a ver, esta niña, ¿y por qué no está tu hermano ahora? No está, ¿no? Vale, esta niña tiene un sueño. Pero es que tu niña interior tiene un sueño. ¿Por qué no estás cumpliendo con ese sueño? ¿Por qué no estás alcanzando ese sueño? Porque hay un programa que te lo está impidiendo. Hay unas limitaciones, unos miedos internos que te impiden llegar a ese sueño. ¿Vale? Mirad, yo os voy a dar ahora cinco segunditos. Hacéis cinco respiraciones y quiero que conectéis con el sueño más bonito que tengáis. ¿Lo veis? Con los ojos cerrados, pero lo vais a ver. ¿Ok? Venga, cinco respiraciones profundas y conectar con el sueño. Bien. Vamos. Se calma, por ahí. Gracias. ¿Ya? Vamos a ver, mira, de la sala hay solamente una persona, una, que con la cara me ha demostrado que ha conseguido el sueño. Con la expresión. ¿Hay alguien que lo haya conseguido? ¿Que lo haya estado haciendo? Te lo he visto. Te lo he visto. Vamos a ver, mira, fijaros que incluso queriendo, o sea, haciendo el propósito de conectar con el sueño, cuesta trabajo porque parece como que es imposible, ¿verdad? Parece que es imposible alcanzar algo que es tan fácil, porque no creo que ninguno tengáis aquí un sueño, yo que sé, de otro mundo, ¿no? Será todo de este mundo, ¿no? No, no, es que muchas veces tener una buena relación de pareja es irse al otro mundo. ¿Verdad? Es como algo impensable, es que soy imposible, ¿cómo voy a tener una buena relación de pareja si es que esto no lo arregla nadie? Si es que él no me comprende. Es que no funciona así. ¿Vale? Esto no funciona así. Me tengo que comprender yo primero para que el otro me comprenda. La responsabilidad 100% es asumir que todo lo que está ocurriendo en mi vida, aunque yo no lo entienda, la estoy provocando yo. A lo mejor a un nivel inconsciente, por esos programas, ¿vale? Y por esas herencias que traemos. Pero bueno, no pasa nada. Oye, por lo menos reconozcamos que el 100% de responsabilidad es nuestra y después ya veremos cómo lo arreglamos. Pero el asumir ese 100% de responsabilidad ya es súper importante. Porque si yo lo estoy provocando, yo también puedo deshacer el conflicto, ¿no? Si esto que está ocurriendo lo estoy provocando yo, también yo puedo hacer para que esto no ocurra, ¿verdad? Porque igual no me estoy dando cuenta que tengo un malestar interior porque es un hábito ya en mi vida y yo voy con la cara que en vez de ir irradiando alegría, pues voy irradiando tristeza. O rabia. Entonces, te hablo, pero te hablo con rabia. Entonces, ¿qué hace la persona que se pone enfrente de ti? Pues se retira. Porque es rabia lo que estás dando, ¿no? O coraje, ¿verdad? O estás rebelde tú. Pues no, pues no, pues no. Y el otro dice, pero a mí que me cuentan. Digo, pues no, pues no. Si esto es tuyo. Claro. Y tú estás alejando a la gente. ¿Queréis compartir? Podéis compartir porque es súper enriquecedor. Yo no he alcanzado, o sea, no he recordado ni siquiera ningún sueño. Fíjate, no ha recordado, pero tú lo tendrías, ¿verdad? ¿Te acuerdas de alguno que tuvieras? No. ¿No te gustaba, pues no sé, tocar el piano? Sí. Sí, te gustaba tocar el piano, por ejemplo, ¿no? Y no lo tocaste, ¿verdad? Pero te dijeron, anda niño, eso no es tu futuro. No, lo dije yo. Lo dijiste tú. Claro, claro, porque mirad, como dice Mari Carmen, como ha dicho también Mari Carmen, resulta de que nos van educando en un programa donde te hacen ver que la felicidad la vas a alcanzar a través de que estudies una carrera, de que te posiciones bien, ¿vale? Y resulta que estudias la carrera en el exterior, en el exterior, en el exterior siempre, estudio una carrera que me va a dar una buena posición económica y ahora resulta que tienes la carrera, tienes la buena posición económica, pero tienes que venir a oponopono porque está hecho polvo. Claro, porque es que eso no te está dando la felicidad. Vamos a ver, ¿pensáis que es tan difícil alcanzar la felicidad? ¿Quién ha dicho que sí? Bueno, vale, muy bien, pues sí, pues muy bien, me parece que estás en un buen momento para alcanzarla. Hombre, porque a ver, si tú me dices que es difícil, pues estás en el mejor momento para decir, pues oye, que es que la felicidad existe, que te lo digo yo. Mirad, ¿por qué estoy yo aquí? Pues todo es un proceso, divina. Mira, yo me casé con 20 años, con 21 años tuve mi primer hijo, a los 22 años cogí una depresión que me iba a morir, pero que creía que me iba. Y ahí me dio la vida un guantazo y me dijo, María Ángeles, ¿o despierta? ¿o ya sabes lo que te espera? ¿Vale? Entonces tuve que despertar, pues la depresión fue un regalo que me hizo la vida para decirme, ¡pum, despierta! Y entonces tuve que hacer así y decir, ¿esto qué es? Pues ¿qué pasó? ¿Qué fue aquella depresión? Pues que me perdí del camino. Me perdí. Estaba pendiente de todo el mundo menos de mí. Fíjate, fíjate, fíjate que es fácil y que es difícil, perderme del camino. Porque claro, es que yo tenía cámara todo el mundo y yo no, ¿y yo dónde estaba? Yo no estaba en ningún lado. Entonces dije, no, 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 esto no puede ser así. Entonces empecé a mirar en mi interior. ¿vale? porque es que si no me perdí bueno, gracias a Dios porque imaginaros que yo no me hubiera puesto a mirar en mi interior pues seguramente hoy estaría en un psiquiátrico seguramente o si no en un psiquiátrico en una depresión de estas crónicas que no te levanta nadie depresión, tal depresión, tal depresión más pastillas y más pastillas mirad, no hay ninguna pastilla que cure el alma si esa depresión viene porque tu alma está apagada porque tú mismo has dejado que se apague porque has olvidado vivir ¿vale? pero todo es a través de un programa entonces, Hoponopono con cuatro palabras muy simples que ahora después la vamos a practicar lo que hace es borrar el programa porque tú estás dando permiso a que se borre todo aquello que te está haciendo que te está haciendo daño ¿vale? o que te está causando infelicidad ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? de esas que la responsabilidad oye, que me está ocurriendo esto pero no veo cuál es mi responsabilidad ¿queréis hacer alguna? venga mirad mirad, es que es un regalo esto es un regalo tener la posibilidad de que hoy alguien te pueda dar un poquito de luz en esa situación y te pueda decir pues mira esto lo estás creando de esta forma ¿vale? eso Hoponopono significa corregir un error en hawaiano ¿vale? corregir un error porque ten en cuenta que lo acabo de explicar que todas las situaciones que tenemos que no nos gustan es un error es un error de tu pensamiento ¿vale? es que estás en un error imagínate que yo te miro y tú ahora le dices a una amiga tuya que está al lado le dices fíjate como me ha mirado me ha mirado por encima del hombro y yo y no ha estado eso y tú me dices ¿tú por qué me miras por encima del hombro? y digo yo pero si yo te amo pues tú no te lo crees tío te empeñas en que te he mirado por encima del hombro y hasta que no rompamos tú y yo la relación tú no te quedas tranquilo bueno en este caso sí pero me estás entendiendo es un error de tu mente como dice un curso de milagros es que es que tu mente está en el error ¿vale? no estás en el amor no estás viendo que todo es bueno para ti porque esa situación que ahora mismo tienes en tu vida que más estás sufriendo es una bendición porque te está diciendo despierta despierta no te estás dando cuenta que la falta de respeto que te tiene el otro es la falta de respeto que tú te tienes a ti misma es que no me respetan no es que tú no te estás respetando es que tú no eres nadie para ti te tienes la última ¿vale? es que el otro no me tiene en cuenta no te tiene en cuenta no no te tienes tú en cuenta es que los negocios no me funcionan porque tú estás en la escasez tú estás pensando que vas a perder no estás pensando que vas a ganar que voy a perder es que estoy invirtiendo un montón de dinero y no me da para tanto es que me había quedado sin un duro eso es un error ¿sí o no? es que mi hijo me insulta es que mi hijo me vamos a ver señora pues tú no te estás dando cuenta como te estás tratando tú y como tú al mismo tiempo estás tratando a tu hijo o sea yo no puedo ir a mi hijo y decirle niño es que tú eres tonto eres imbécil lo que eres y ahora pretende que el niño me diga ay mamá que maravillosa eres pues el niño me mirará así de rejo y me dirá no es la madre que tengo y yo digo ¿por qué me miras así? ¿por qué me miras así niño mal educado? a mí no me mires así a mí me tienes respeto vamos a ver señora pues si la has insultado hace cinco minutos al chiquillo pues lo tienes cabreadísimo ¿sí o no? es que te mira y te dice quítate de mi vista mamá vete ya por ahí vete con tus amigas que no te puedo ver y tú dices ay que ve mi hijo qué pena cómo me trata no eres tú la que estás creando la situación no te estás dando cuenta porque además queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos es que es el mayor error querer que los demás hagan lo que tú quieras es que lo hago por amor a mi hijo eso no es verdad lo estás haciendo por amor a ti misma para no sufrir porque tú quieres que tu hijo no fracase para tú no sufrir ¿sí o no? entonces no lo estás haciendo por él lo estás haciendo por ti pues si tu hijo se equivoca pues se ha equivocado pues para eso tú eres madre para acompañarlo que es tu misión si no no seas madre no tengas un hijo ¿para qué? ¿para qué tienes el hijo? bueno es que sirve para todo sea hoponopono lo puedes aplicar a cualquier situación si tú en este momento te estás sintiendo imagínate nerviosa pues emplea las cuatro palabras mágicas que es lo siento, perdón gracias, te amo lo siento, perdón gracias, te amo y tú te irás dando cuenta que poco a poco ese nivel que tienes de ansiedad o de nerviosismo pues va bajando va bajando hasta que te quedes en paz porque al final con hoponopono lo que digamos el objetivo es que alcances la paz que te des cuenta que todo lo estás provocando tú ¿por qué tengo miedo? mirad yo podría estar ahora aquí con un ataque de nervios ¿no? pero vamos a ver señores es que vosotros sois más mucho más sois mucho más pero yo tengo tengo la fuerte convicción de que todos somos uno y que todos los que estamos aquí tenemos las mismas situaciones mirad porque no tenemos tiempo suficiente como para hacer dinámicas donde te dieras cuenta que la situación tuya es la mía y la situación tuya es la que está al lado y la de esta niña y la de ella y todas las situaciones son iguales porque todos tenemos también el mismo programa nos han enseñado de la misma forma nos han enseñado los mismos conceptos nos han enseñado que tenemos que nacemos que después vamos a la guardia que pasamos al cole que después al instituto después del instituto toca tener novio después de tener novio toca la carrera y después de la carrera casarte y después compra el piso después el apartamento de verano el coche el niño ¿vale? los viajes y cuando tengas todo eso ya serás feliz bueno pues cuando tengas todo eso vuelve a oponopono porque ya te has separado de tu pareja estás mal con tus hijos no te gusta el trabajo que tienes o sea otra vez la vida derrumbada es que no tengo nada de lo que creía que tenía y no tengo tiempo además ¿entendéis? entonces claro si partimos de ahí de esa base que estamos viviendo la vida que no queremos pues es normal que estemos apáticos ¿puedes vivir la vida que quieres? levanta la mano ¿puedes vivir la vida que quieres? ¿no puedes? no todo la que puedo pero ¿se intentará? se intentará vale mira luchar no hay que luchar mucho la verdad luchar no hay que luchar mucho no mira te lo digo por mi experiencia yo no te estoy hablando de una teoría te estoy hablando de una experiencia mía yo pensaba como tú que había que conseguir las cosas de esta manera y luchando y patatí y patatá no no solamente quiero algo no es para mí agradezco agradezco que es para mí mira no han enseñado a pedir porque también estamos educados en una religión ¿verdad? que te han enseñado a pedir Dios mío por favor dame esto ¿verdad? Dios mío te lo suplico y además si tú me das esto yo te doy voy de rodillas detrás de ti del cautivo sí como si Dios estuviera esperando que tú fueras detrás del cautivo de rodillas dirá pero niña tonta por favor cuida tus rodillas que no tienes que hacer eso por mí que yo no necesito nada yo no necesito nada de eso ¿verdad? esa divinidad esa divinidad ese Dios o como tú le quieras llamar que yo le digo mira tú le pones como tú quieras universo Dios Luisito Pepito me da igual como tú le llames pero es verdad que hay una divinidad que hay algo más grande que nosotros que es una energía y es una energía de amor ¿verdad? ¿creéis en esa energía? vale pues si tú te conectas a esa energía y agradeces a la energía la energía lo que hace es mandarte lo que tú quieres porque tú vibras ahí para que a ti se te dé algo tú tienes que vibrar en ello tú tienes que ser esa energía vibrar en esa energía es ser esa energía la energía la energía de abundancia yo tengo que ser abundancia pero es que ya lo somos es que ya lo somos entonces agradece divinidad agradezco por la salud divinidad agradezco la abundancia que tengo divinidad agradezco todos los regalos que tú me haces porque me haces montones de regalos todos los días divinidad que te lo agradezco todo y la divinidad te colma pero gracias no te tengo que decir por favor mándamelo y dirá pero niña no me lo pida más sí tonta no te está dando cuenta que por ahí no es o vosotros pedí así mucho de rodillas y os lo dan a que no funcione por más vela que tú vayas a la iglesia y enciendas es que no es la gratitud de saber que se te va a dar aquello que tú quieres que por eso son las cuatro palabras de Hoponopono que una de ellas es gracia porque estás agradeciendo que eso que tú quieres va a llegar a tu vida y que se va a borrar lo que se tenga que borrar hay memorias que son muy digamos muy débiles y se borran muy rápido y hay otras memorias que son más fuertes y necesitan de más tiempo para borrar entonces también tienes que tener paciencia contigo sí ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? lo siento perdóname gracias te amo es casi igual sí muchas palabras yo utilizo muy pocas mira yo el que más utilizo es gracias 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 vamos a ver mirar un tema muy importante es el perdón porque hemos aprendido también a perdonar tienes que perdonar eso queda muy bonito ¿verdad? qué bonito ¿verdad? yo te perdono ¿verdad? qué bonito queda precioso pero es que es tan poco viable mirar yo lo he intentado y he llorado en ese intento de decir quiero perdonarte pero al final he visto que eso no me ha funcionado y no puedo ¿cómo me había olvidado de ese guantazo que tú me diste? que todavía me duele es que es que por más que intento verte y perdonarte aquel guantazo no puedo yo he encontrado un tipo de perdón que me viene genial porque es que si tú me has dado el guantazo ha sido porque yo no me he respetado ¿vale? entonces gracias por ese guantazo porque me da la oportunidad de respetarme entonces me perdono por mi falta de respeto y te agradezco tu guantazo desde ahí el perdón es facilísimo ¿entendéis? porque no hay nada que yo te tenga que perdonar a ti me lo tengo que perdonar a mí la forma en la que yo me trato que me estoy tratando como el vaso de Juana aplastado vamos a ver el atracador también le vas le vas a dar las gracias porque mirar como todo lo que tenemos en nuestra realidad es algo que estamos creando nosotros si yo pienso que hay un atracador el atracador va a aparecer ¿no? no, bueno aparece por sorpresa aparece por sorpresa pero ese atracador está creado por tu mente y por todas las mentes porque sabemos que hay atracadores ¿verdad? ¿puede aparecer un lerele? no sabe lo que es ¿verdad? pues no puede aparecer porque no sabemos lo que es a nadie de aquí se le ocurre decir apareció un lerele porque no sabemos lo que es no existe un lerele que es vamos no lo conocemos ¿no? por lo menos por ese nombre ¿sí? como no sea un flamenquito ¿entendéis? entonces solamente aparece en tu realidad aquello en lo que tú te enfocas si tú te enfocas en la enfermedad pues seguramente estarás enfermo si te enfocas en el dinero en que no tengo dinero pues seguramente no tendrás dinero si tú te enfocas en que tus hijos te van a hacer la vida imposible pues tendrás unos hijos que te hagan la vida imposible o sea todo lo que tienes en tu vida es porque tú estás enfocado ahí eso es seguro ¿sí o no? porque imagínate que hay personas que van por Callelario y le dan por pensar que Callelario está llena de cucarachas pues verán solamente cucarachas porque las van buscando y las van a ver pero yo voy pasando y como yo eso es una cosa que no está en mi mente pues no las veo ¿verdad? si tú piensas que los hombres son muy egoístas pues solamente con que llegue un hombre ya les va a estar pensando a ver si es egoísta o no es egoísta a ver me invitará o no me invitará a ver si saca la cartera pum 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 entonces claro pues en el momento que no las saques dices ya te he cogido te pilles otro igual no me sirve ¿entendéis? entonces claro te enfocas te sucede lo que estás enfocado porque si tú dices mira yo es que me encanta observar entonces yo yo tengo muy cerca mío ¿no? pues somos nosotros somos una familia de 1500 entonces observo a los 1500 tengo una una persona ¿no? que está enfocada en lo maravilloso de su relación de pareja hay una maravilla es maravilloso y yo digo no lo veo no lo veo pero esta persona se empeña que es maravilloso solamente ve la maravilla digo ole tú de verdad termino diciendo ole tú tía que ojos más celestiales solamente ve lo bueno que maravilla bueno no voy a juzgar nada os hablo de la observación pero me da que pensar mucho sobre mí porque no tengo esa visión tan celestial ya quisiera yo verlo tan maravilloso ¿entendéis? pero es que hay personas es que hay muchas personas de y hoy tengo unos hijos hay más maravilloso y tú dices pero si no veo a un niño que tiene que son salvajes y lo está viendo esa mujer tan maravilloso ¿verdad? porque ya lo había sido porque finge no porque finge no porque es que el enfoque es el enfoque oye y es que lo viven entonces tú puedes vivir lo que tú quieras ¿no? o sea viendo esas observaciones tú dices oye que yo soy la reina del mambo ¿no? ¿cuántas reinas del mambo y reyes del mambo hay hoy aquí? venga para arriba venga es que mi vida es maravillosa ¿sí o no? ¿es maravillosa o no es maravillosa? pues no no ¿por qué te pasa a ti? no es maravillosa que yo creo que es maravillosa venga ¿qué te pasa? dímelo suéltalo ya Sandra si seguro que hay muchos besos aquí venga ve qué pues yo relacionado con mi pareja que no no está más bien falta de respeto ¿pero quién? ¿tú le falta el respeto? pues también ¿tú le falta el respeto y él a ti? yo a él no le falto el respeto ¿tú me prestas el abanico? gracias ¿tú no le falta el respeto? a lo mejor se lo faltaré en otro sentido ¿no? bueno es que da lo mismo yo a mi vida ahora mismo no es maravillosa vamos que lo digas yo que sé ¿no? vamos a ver mirad hay una cosa en realidad vámonos al área de pareja que es un área que que da pa' mucho ¿tú le falta el respeto? realmente tú amas a esa persona pero amarla no es que tengo ganas de tomarme una cerveza contigo o que tengo pasión o que tengo comprensión o que tenemos que el amor bueno eso queda muy bonito eso queda muy bonito pero después hay que vivirlo es que hay que vivirlo oye yo me estoy pasando de hora ¿qué es lo que tú has dicho? que se me ha ido ah, ¿cómo era tu nombre? Ana Ana dice que es querer lo mejor para él mirad yo he investigado yo he investigado tanto sobre el amor de verdad que he sacado mis propias conclusiones porque claro me han dicho tantas versiones de amor el amor es comprensión el amor es respeto el amor es complicidad el amor es pasión el amor es querer lo mejor para el otro el amor es no sé cuánto vale y yo entonces analizo digo yo quiero lo mejor para el otro ¿con esto ya lo quiero y soy feliz? no gracias bonita ¿con la complicidad tengo bastante? tampoco ¿con la pasión? tampoco o sea con toda la lista y no me alcanzaba esto no es suficiente para yo poder estar bien con el otro entonces yo sé que es mi propia conclusión de amor comprensión comprensión yo te comprendo te comprendo que estés ahora a tu pareja te comprendo que tú estás ahora pasando por un proceso que tú ni mismo ni tú mismo te entiendes que ni tú mismo sueñas con tu conectas con tu sueño que ni tú mismo sabes si quieres estar conmigo que ni yo misma tampoco sé si quieres estar contigo y entonces llego a la conclusión de que con razón tenemos la relación que tenemos comprendo ¿entendéis? ¿y contra eso qué se hace? porque eso sí vamos a ver Sandra 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 mira si Jesús es mi pareja y yo cojo y digo vamos a ver yo entiendo a Jesús Jesús no tiene claro de que quiere estar conmigo yo tampoco tengo casi claro de que quiero estar con él él no está ni siquiera conectado con su corazón no está ni viviendo su sueño no ha descubierto ni su misión no vea el cacao que tiene este hombre en la cabeza y no vea el cacao que yo tengo en la mía vale entonces ya comprendo por qué estamos así porque tú eres un cao y yo soy otro cao vale ya he comprendido por qué está ocurriendo esto ahora para que yo esté tranquila con comprender esto ya me es suficiente no porque digo bueno ya lo he comprendido ahora ¿quiero yo seguir aquí comprendiendo todo esto? ¿quiero yo seguir en esta relación comprendiendo que es que ni tú tienes claro de estar conmigo y que yo tampoco tengo claro estar contigo? es normal que nos llevemos así si no lo tenemos claro y tú estás tienes la cabeza en otras historias y yo tengo mi cabeza en otras historias yo tengo mi cabeza en encontrar un príncipe y tú tendrás en tu cabeza otras tantas historias ¿cómo vamos a tener una buena relación? es imposible ¿verdad? pues desde ahí me quedo tranquila y digo pues mira Jesús ¿sabe lo que te digo? vámonos y vamos a tomarnos un vinito con un jamoncito vamos a la tarde lo mejor que podamos y yo ¿qué vamos a hacer? hasta que nos aclaremos por lo menos hasta que nos aclaremos o mira si he llegado a una conclusión buena de que digo pero si es que yo a este hombre no lo quiero lo suficiente como pasta con él pues mira Jesús vamos a tomarnos un vino hijo pero mira que en el vino te voy a dar una noticia mira Jesúsito tú te vas a ir por tu camino y mira le voy a dar una gran alegría yo creo yo creo que le voy a dar un mal rato y le voy a dar una alegría o sea Jesúsito mira haz tu vida cuando tú te aclares si viene y yo estoy libre pues volvemos a empezar y si no pues cada uno nuestro camino eso es lo más honesto ¿no? o si no puedo hacer eso en este momento porque hay mucho apego pues me quedo pero me quedo desde la tranquilidad sabiendo que ni él lo tiene claro ni yo tampoco porque yo quiero que él tenga claro lo que yo no tengo claro ¿me explico? yo creo que está claro ¿no? ¿está claro o no? ¿estáis conectando con el amor? sí porque os estáis riendo y eso y eso es muy buena señal sí hombre cuando tú te ríes es que estás conectando porque dices oye esto que está diciendo a mí me resuena a verdad en mi corazón ¿os resuena o no? sí ¿sí o no? ¿a que sí? ¿pensáis que hacer lo que tú quieres es de egoísmo? no vale nada ¿hacer lo que tú quieras? lo que te dé la gana está genial está genial ¿verdad? ¿a que sí? sí está genial pero es que después vienen los reproches los reproches que el otro mira lo vuelvo a repetir otra vez los reproches que el otro me hace son los reproches que yo me hago a mí misma porque es 100% responsabilidad mira ho'oponopono es 100% responsabilidad si tú no te haces responsable de lo que está ocurriendo no puedes disolver el conflicto ¿por eso dicen que en la pared está este espejo? ¿es tu espejo? que te va a reflejar tu miedo todo todo te va tus heridas porque en realidad mira ¿por qué estamos así? porque tenemos una herida de la infancia empezamos así ¿no? o sea en esa infancia tú te desconectaste olvidaste de ti olvidaste tus sueños y dentro de ti hay una personita que está frustrada porque no ha hecho lo que quería y todos tenemos historias de ese tipo ¿o no? o sea a ti nunca te dijeron eso no me gusta para ti ese niño no me gusta para ti a mí me lo dijeron a mí ese niño no me gusta para ti y si eres muy obediente como era yo porque tenía un programa y unas memorias pues eres obediente y le dices al niño mira que no puedo estar contigo ya está se acabó ya has roto tu sueño por lo menos el sueño del momento lo has roto porque no te dejaron hacer lo que querías y tú te dejaste yo por eso los niños rebeldes me encantan un niño que coge una pataleta y le dice a la madre no, no, no digo ole tú sí porque las madres nos empeñamos en que los niños hagan lo que tú quieres que hagan lo que tú supones que tiene que hacer el niño lo que tú me hiciste María Ángel yo no sé si he hecho bien mi niño estaba con una chica y a mí no me gustaba y yo me callé no dije nada pero cuando han roto he dicho menos mal que has roto con ella porque no me gustaba pero ya habían roto ahora sí hay que haber eso lo ha hecho conmigo mi madre toda su vida ¿sí? nunca jamás me dijo que no a ningún novio cuando los dejaba he hecho a tiempo menos porque no me gustaba un pelo pero en el momento pero bueno cuando estaba no le he dicho nada no le he dicho nada pero lo que tenías que haber hecho es haber borrado el programa que hay en ti para que ese tipo de personas se acerquen ¿me explico? o sea para que a mí se acerque una persona un maltratador vamos a poner es porque hay un programa dentro de mí que está atrayendo a ese maltratador ¿verdad? porque en realidad viene a que yo aprenda a amarme ¿sí o no? entonces le tengo que dar las gracias al maltratador o le tengo que decir mira cariño vete con tu madre ¿vale? que yo voy a aprender a amarme ¿sí o no? pero tienes que darle las gracias porque es que si no viene el maltratador tú no te enteras porque claro sin una pareja al lado tú dices que feliz soy ¿no? entonces tranquila estoy pero en cuanto llega ya empiezas tú con el conflicto porque es el que te presenta tu propio conflicto la pareja es la que te presenta tu propio conflicto cuando estás sola tú dices que bien estoy tía estamos no veas que verano nos vamos a tirar ¿verdad? sola sin nadie que me diga nada ni por aquí ni por allí ahora llega la pareja otra vez vuelve el conflicto porque otra vez me está reflejando pues mis propias carencias mis propios límites y todo no, no no es callarse es ser consciente de lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es que esta persona que llega me está mostrando algo mío y no me estoy dando cuenta no importa tu niño y tú lo que a ti te genera claro sobra ella ¿qué significa? me echa para adelante yo valgo mucho ¿y tú vales mucho? sí ¿y por qué no puede valer ella? perdona mira yo te lo digo por ejemplo por mi hermano porque lo veo muy muy identifico a mi hermano es mayor que yo ¿no? viene del pueblo tiene otras ideas mi padre me impulga de otra manera mi hermano se enamoró es que me da ese rendimiento se enamoró hasta la tranca pero él tenía unas ideas inculcadas y él dejó esa línea mi hermano su vida la destruyó en ese momento mi hermano lleva una vida desordenada un matrimonio infeliz y es infeliz y yo era soy 6 años más chica que y yo eso con 18 años ¿por qué le marcó tanto y a otro no? pues a lo mejor porque él tenía otros comieros de cabeza que mi madre impulcó por un bien para él por un bien para nosotros pero para mí ella lo hizo como sabía pero hizo mucho dame sin darse cuenta claro y le digo y es muy radical pero te dice ¿cómo una persona puede influir tanto en tu vida? claro claro que puede puede influir y además mirar va pasando de generación en generación quiere decir que lo que yo no solucione va a mis hijos lo que mis hijos no solucione va a sus hijos y así hasta la séptima generación ¿vale? entonces mientras tú no borres esos programas se van repitiendo porque no sabemos la historia pero quizás pues una abuela tuya o una bisabuela tuya hubo una relación de pareja que no se dio porque fue prohibida y se sigue repitiendo ¿cómo va borrando eso? lo siento perdóname gracias te amo ya está lo siento perdóname gracias te amo aunque esté muy profundo porque mirar cuando tú dices estas cuatro palabras tú le estás diciendo al programa borra si tú te estás sintiendo mal por algo ¿vale? y tú dices lo siento perdón gracias te amo tú estás dando permiso a tu inconsciente para que sea borrado eso que te está generando malestar ¿vale? yo tengo una idea es que cuando ha empezado a decir que las responsabilidades son nuestras y yo creo que nosotros hay cosas que pasan en fin a nosotros que pasan y no hacen daño pero son culpa nuestra no, no culpa jamás en la vida yo nunca he hablado de culpa porque mirar la culpa es una carga muy pesada que la palabra culpa ya te está te está vamos te está aplastando pero si que por ejemplo podemos tener una enfermedad en familia que te haga mucho daño no es tu responsabilidad no, no es que sea tu responsabilidad es que tenemos memorias muy parecidas ¿vale? y esa enfermedad de ese familiar quizás tú tienes miedo a la enfermedad entonces si tú borras ayudas a esa persona a borrar vamos a ver mira si yo enfermo que no voy a enfermar ¿vale? yo sabré que dentro de mí hay algo que ha provocado esa enfermedad hay una emoción que puede estar bloqueada o hay unas memorias que no están borradas pero es responsabilidad mía porque el cuerpo siempre avisa te da pequeños toques de atención lo que ocurre que en nuestro programa lo único que se nos ocurre para quitar ese dolor es ir al médico y tomarte una pastilla que me parece genial pero ¿te has dado cuenta que antes de que apareciera el dolor ¿ha habido un acontecimiento importante? antes que aparezca la enfermedad ¿ha habido un acontecimiento importante? observar no me creas observar enfermedades o cosas que no puede estar y que ¿cómo la voy a traer yo misma? la enfermedad misma vamos a ver mira usted señora ya me he levantado vamos a ver mira hace unos días me acosté y en la cama hice un giro que dije hostia parecía que se me había roto toda la cadera que no me podía dar la vuelta ni para acá no podía vamos a ver eso lo he creado yo ¿con qué situación? me tendré que poner a pensar qué ha pasado dentro de mí para que se genere este dolor ¿no? ¿o esto me lo has hecho tú? ¿quién me lo ha hecho? mi padre no, no algo ha ocurrido a mi cuerpo ¿no? ¿ha podido hacer alguna mala postura? durante mucho tiempo ¿puede ser una mala postura? ¿puede ser un mal pensamiento? sí también ¿puede ser? ¿puede ser un miedo? vamos a ver mira mirar si ahora mismo hubiera un atentado ahí en la calle y se escuchara aquí un ruido inmenso ¿a quién le daría un vuelco el corazón? ¿a quién se le cogería un nudo en el estómago? sí y te tendrías que preguntar ¿por qué me duele el estómago? no, me tomo una pastilla corriendo ha sido el ruido ¿no? ¿a que sí? el miedo ¿sí o no? pues claro si tú observas tu vida y cada vez que te duela algo observas qué está ocurriendo te darás cuenta de lo que está ocurriendo pero como es algo que no nos han enseñado a mirar sino que todo es externo a nosotros pues seguramente que es de un peso que he cogido sí pero igual mirar hay muchas formas de coger un peso lo que pasa que no estamos atentos a nuestros pensamientos imaginaros que yo voy a coger una bombona y pienso hay que ver tener que estar yo cogiendo la bombona estando Jesús aquí me cago me cago en Jesús ese malestar que yo estoy sintiendo porque estoy cogiendo un peso estando aquí Jesús puede hacer que me duela esto ¿verdad? porque me está doliendo más que Jesús no lo coja que lo que pesa la bombona ¿cierto o no? sí vale pues atención requiere atención pero no estamos atentos estamos atentos a todo lo de fuera no estamos atentos a lo que está ocurriendo en ti entonces aquí hay mucho que descubrir ¿sí o no? oye yo quiero decir una cosita tenéis otras caras tenéis otras caras bueno tú estás muy enfada pero tú estás muy enfada porque tú no quieres asumir tu responsabilidad no es lo que está pasando es que tú no quieres asumirla ¿a que sí? pero es tu responsabilidad Sandra estáis los dos que no sabéis lo que queréis él estará pensando en un montón de cosas y tú estás pensando en otras entonces ni tú tienes que reprocharle ni él a ti caes en la misma situación así no te quedas tranquila tampoco no tú quieres pegarle 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 ¿a que sí? es que te lo veo en la cara tú cogerías ahora el abanico y te pones pum 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 ¿a que sí? sí pues quédate tranquila y en paz que él no te está haciendo nada él te está haciendo un favor para que tú ocupes tu lugar que no te estás respetando que no te estás amando pero hasta que me pongo mariana le hay manera ¿de qué no hay manera? que no me respeta que después le sale la vena y digo a ver otra vez salió la vena del machismo pero porque tú no te respetas Sandra imagínate que no te respeta cuando ponemos al otro en primer lugar antes que nosotros te creías que me caía ¿no? no vale ¿alguna pregunta? cuando decimos mariana lo siento perdona te amo hay que sentirlo no hay que sentirlo no hay que sentirlo mira porque esas cuatro palabras tú te las estás diciendo vamos a ver Patry ponlo un poquito más flojito mira las cuatro palabras de Hoponopono no las estás diciendo a nadie te las estás diciendo todas a ti ¿vale? lo siento perdóname gracias te amo lo siento por lo que hay en mí por lo que hay en mí en mi mente que está creando esta situación ¿vale? perdóname por tener estas memorias porque muchas veces tú tienes memorias que tú dices pero bueno ¿esto por qué motivo tengo yo este miedo? me imagino que os pasará ¿no? ¿por qué me da miedo a esta tontería? pues ¿vale? perdóname por tener estas memorias gracias por poder cambiarlas gracias ¿vale? y te amo a pesar de tener estas memorias con lo cual te lo estás diciendo todo a ti ¿vale? a la divinidad que está en ti porque dentro de ti hay una divinidad ¿verdad? ¿sí o no? ¿lo sabéis? ¿la conocéis? ¿conocéis esa parte divina? sí ¿no? no, no creía que habías dicho que me había digo que Belén este va si lo sabe si lo sabe ¿no? vale ¿alguna pregunta? sí ¿se puede rezar antes de decir como no? ¿la oración del divino creador? no, no si se puede rezar a Jesucristo ¿a quién tú quieras? antes y luego decís ¿con qué intención? es que yo mi costumbre es rezar antes de dormir y luego ya pues no pasa nada ¿verdad? no hay contraindicaciones ni efectos secundarios siempre mezclamos todos lo siento perdón gracias te amo todo todo además mirad ocurren ocurren milagros ocurren milagros cuando tú te empiezas a practicar ho'oponopono tú te puedes empezar a preparar para que ocurran cambios ¿vale? y van a ocurrir muchos cambios lo que ocurre que también tienes que estar preparado porque habrá incluso personas que desaparezcan o que la situación empeore y tú digas ¿cómo vas haciendo ho'oponopono? esto está peor no, no está peor es que necesita esto necesita que salga todo esto para que se ponga bien mira si tú vas a limpiar una cocina tú no puedes limpiar la cocina con todas las cosas que tiene metidas los muebles sin sacar las cosas ¿verdad? o te pones con el trapo a levantar cosita por cosita ¿a que no? a que tú sacas ¿no? limpias todo ho'oponopono y actúa de la misma forma haces una limpieza sacas todo claro cuando lo tienes todo fuera dices madre mía si es que se ha puesto todo peor claro porque es necesario para limpiar entonces no juzgues lo que ocurra en el proceso porque todo lo que ocurra es perfecto ¿vale? y todo lo que está ocurriendo es perfecto todo lo que tienes ahora mismo en tu vida es lo perfecto porque es el acontecimiento justo que necesitas para amarte ¿y cuándo te das cuenta que estás funcionando? vamos a ver ¿te podrías dar cuenta ahora mismo? si durante la charla te has dado cuenta de algo y ha cambiado tu percepción ¿ha habido aquí alguien que le haya ocurrido? ¿ha cambiado la percepción de algún acontecimiento que levante la mano ¿sí? vale eso se llama milagro eso es un milagro el que tú cambies la percepción de algo es un milagro y solamente cambiando la percepción esa situación ya ha cambiado ¿vale? si yo por ejemplo tengo una pareja que siempre he pensado que me está maltratando y no me he dado cuenta que no es que me esté maltratando sino que yo me tengo una falta de respeto muy grande si yo me doy cuenta de eso a que mi energía hacia el otro cambia pues cuando yo llegue a mi casa el otro ya ha cambiado eso pasa esta noche con esos cambios que habéis hecho y esos cambios de percepción la situación ya ha cambiado igualmente si yo me he dado cuenta algo de mí pues igualmente ya he cambiado la percepción ya ha cambiado la energía entonces aquí esta tarde ha habido unos cuantos milagros ¿no? ¿sí o no? ¿y hay cosas que no se puedan perdonar nunca en mi interior? si tú no te perdonas a ti misma jamás en la vida lo vas a perdonar ¿y si no lo quieres perdonar? pues ya está pues muy bien ¿qué haces? no lo quieres perdonar pues tú estás en tu derecho pues vive con esa carga es como si me dice y si yo quiero llevar una bombona cuesta toda la vida pues llévala pero María Ángeles también está creando una memoria para sus hijos ahí pero si ella quiere pero si ella quiere nadie la puede decir que no la lleves no, es que no lo sé si hay cosas que no se puedan llegar a perdonar es que no se puede perdonar al otro ya lo he explicado antes solamente te puedes perdonar a ti ¿vale? mira si yo por ejemplo tengo mi bolso por ahí fuera con dinero y alguien de aquí me quitara el dinero no es que nadie me haya quitado el dinero es que yo he provocado esa situación a lo mejor lo he dejado en un sitio equivocado o a lo mejor he desconfiado de vosotros entonces si desconfío de vosotros lo más lógico es que una persona venga a confirmar esa desconfianza que yo tengo con lo cual lo he creado yo todo pero si yo confío en que nadie va a coger nada pues no pasará nada ¿qué qué? a ver puedes confiar y después hay que llevar una sorpresa a ver eso puede ocurrir pero vamos vamos a ver mirad ¿habéis asistido a muchos talleres de Ho'oponopono? no pues entonces mirad daros con un canto a los dientes de hoy que es maravilloso llevaros lo que os podéis llevar hasta el momento y no os traguéis más de lo que no os podéis tragar ¿vale? porque oye que llevamos dos horas aquí comiendo no te vayáis tampoco a ti borrado de comida que vaya a vomitar fuera y diga no veáis esta la cantidad de comida que me ha dado ¿vale? quedaros con lo que podáis con mi ex marido yo ahora os digo gracias por el tortazo que me ha dado y me perdono a yo misma y todo eso ahora yo me perdono pero a él le tengo que hablar nada no pero no le tienes que hablar pero si es verdad que cuando tú asumes la responsabilidad al otro ya no lo ves igual porque ya has cogido tu responsabilidad y te has dado cuenta que tú lo has provocado entonces no lo culpas ¿vale? le dices gracias bueno vamos a hacer una cosa mirad Vanessa os va a repartir ahora unas hojitas una hojita es para que ponga algo que te esté haciendo daño y quieras soltar ¿ok? y otra es para algo que quieras recibir algo que quiero soltar que ya no me viene bien y algo que quiero recibir ¿vale? mirad en este mueblecito de Hoponopono en el de los ciento en el cajón de los ciento ponéis lo que queráis soltar y en el de gracias lo que queréis recibir lo ponéis muy chiquitito el papelito para que quepan todos los papelitos ¿vale? porque los cajones no son muy grandes estamos terminando me han hecho algunas preguntas y han sido un poco pues preguntas secretas y las voy a contestar para todos ¿vale? mirad hay una persona que me ha estado preguntando que tiene una relación con su ex pero no llega no llega a ese entendimiento que esta persona quiere entonces mirad muchas veces queremos ser buenos queremos ser buenos pero ya somos buenos ¿vale? lo que no podemos es dejar dejar de ser auténticos no podemos mendigar el amor ni podemos pedir que nos amen a través de de un comportamiento que yo hago para que tú me ames o sea a ver yo no puedo ser agradable contigo para que tú me ames yo si te tengo que decir algo claro te lo voy a decir claro ¿vale? no me voy a prostituir en el amor no voy a dejar de ser yo para que tú me ames ¿lo habéis entendido? y a veces dejamos de ser yo para que tú me ames y entonces el otro nos responde con falta de amor y no nos respeta porque nosotros no nos estamos respetando ¿vale? si yo quiero una cerveza no voy a decir vale una Coca-Cola para que tú me quieras para que tú estés bien conmigo para que tú veas que te estoy agradando por no decir lo que piensas por no decir lo que pienso porque yo puedo decir lo que pienso pero mirar cuanto antes lo digas mejor porque como tardes mucho en decirlo al final te va a salir de una forma muy desagradable lo vas a decir muy enfadada y al final lo vas a decir ¿eh? tardes dos años tres años lo que tardes pero al final lo vas a decir entonces dilo ya es un riesgo que tienes que correr pero pero es muy bonito el riesgo porque a cambio de ser yo de ser yo misma de pedir lo que quiero en cada momento ¿entendéis? a ver ¿quién quería por aquí hacer alguna pregunta? pues se ha ido ¿se ha ido? bueno pues no necesitaría la respuesta no no necesitaba la respuesta en este momento bueno mirad hay habéis puesto ya todos el papelito con lo que queréis soltar ¿verdad? y con el que queréis recibir bueno pues vamos a repetir vamos a hacer una ronda de Ho'oponopono lo siento perdón gracias te amo tres veces ¿ok? todos juntos así que vamos a borrar todos juntos los programas ¿vale? empezamos lo siento perdóname gracias te amo lo siento perdóname gracias te amo lo siento perdóname gracias te amo muy bien esto esto lo podéis estar repitiendo todo el día hasta que os salga una sonrisa así que es señal de que habéis borrado porque estáis en paz ¿vale? mirad si no tenéis más preguntas ni nada pues yo ya he terminado sabéis que aquí se imparte Ho'oponopono los miércoles por la tarde que el grupo ya está completo pero voy a abrir otro grupo en el rincón de la victoria será en la finca el Pai Pai y será jueves y viernes y ya pondré los horarios ¿vale? que es un sitio precioso mirando al mar y estaremos allí muy bien en Chilches ¿vale? vamos a ver qué más deciros ¿qué? mirad los papelitos que habéis puesto yo me voy a encargar de ellos porque voy a hacerle el Ho'oponopono ¿vale? y cuando pase un tiempo que yo crea pues después de ponerle las canciones y de hacerle el Ho'oponopono yo los quemaré ¿ok? y también me gustaría que si alguien lo ha soltado o alguien ha recibido es lo que ha pedido pues que me ponga un whatsapp oye recibí mi regalo ¿vale? para que yo lo celebre ah Jaén ven Juana ven bueno nada que el día 6 de octubre vamos a hacer un encuentro de Ho'oponopono en Jaén en el Hotel H o Ciudad de Jaén va a ser un sábado el día 6 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde y allí vamos a tener a María Ángeles pues profundizando en lo que ha estado explicando hoy y bueno sanando y llevando esta sanación a Jaén que bueno yo soy de allí y para mí es un honor que vaya y que hagamos este evento estoy súper contenta con ello y ya está que para que lo que os apetezca pues que lo sepáis que os vengáis para allá que es un paseíto lo que hay y echáis el día allí después vais de tapeo que se tapea muy bien y ya echáis el sabadito allí tenemos un encuentro el 6 el 7 de octubre vale es un encuentro en la casa de espiritualidad Trayamar en Algarrobo Costa en un principio iba a ir solamente Dicedires Dicedires son gente que ya están en el centro que están haciendo formación que han hecho intensivos y que han hecho pues cierta trayectoria pero yo la divinidad me acaba de dar un mensajito y entonces yo os lo voy a regalar vale y es que estáis invitados todos a venir todos los que queráis al retiro a formar parte de la familia Dicedir allí vais a conocer pues a Alejandro a todo el mundo va a ser un fin de semana de dinámicas de cartas de mensajes vale y vamos a hacer vamos a hacer convivencia y un poquito de desarrollo personal así que el que quiera puede venirse con nosotros el fin de semana vale bueno pues mil gracias por la asistencia y por estar aquí aplausos aplausos Gracias.